Te lloro Conta para tomar fotos Se ve todo Me agrada, o sea, bonito Mira si estás usando mis pantalón ¿Quién? ¿Quién estás usando mis pantalón? Ahora mis pantalón es este Es un pantalón Yo pensaba en el tabalto ¿Quién estás usando mis pantalones? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.